La Luz 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 Yo me acuesto con mi llanto, esperando a que el alba me despierte El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón No pensé que en la familia existiera esta razón El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día Que entregué mi corazón, no pensé que en la familia existiera esta razón Habla sola con mi cuarto, las paredes no me dicen ni palabras Me doy cuenta que no puedo entregarme a otra persona en cuerpo y alma El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón No pensé que en la familia existiera esta razón El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón No pensé que en la familia existiera esta razón El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón No pensé que en la familia existiera esta razón El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón No pensé que en la familia existiera esta razón El amor que me tenían pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón Y me tenía pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón Y me tenía pronto se acabó, eso fue desde aquel día que entregué mi corazón Tengo la locura inmensa De tu ojos negro, de tu piel morena, de tu pelandrino Tengo el calor profundo De noches de amores, de noches de amores que juntos vivimos Quiero que amanezca el día y por la ventana el sol con su rayo alumbre mi cama Quiero borrar el recuerdo de aquellos amores que solo a mi vida dieron sus sabores Tengo la locura inmensa de tus ojos negros, de tu piel morena, de tu peletrío Tengo el calor profundo de noches de amores, de noches de amores que juntos vivimos Tengo la locura inmensa de tus ojos negros, de tu piel morena, de tu peletrío Tengo el calor profundo de noches de amores, de noches de amores que juntos vivimos Tengo miedo de dejarte, miedo de quererte, miedo de olvidarte y de aborrecerte Tengo miedo de la gente, miedo de las cosas que nunca tuvieras fueron más hermosas Lino, Lino, Lino El otro día yo fui a ese bingo tan famoso El otro día yo fui a ese bingo tan famoso Qué maravilla de ambiente, qué bienestar y qué gozo Qué maravilla de ambiente, qué bienestar y qué gozo Si yo pudiera sentar uno de esos cartoncitos Si yo pudiera sentar uno de esos cartoncitos Qué alegría pa' mi cuerpo y pa' mi bolsillito Qué alegría pa' mi cuerpo y pa' mi bolsillito Comenzamos Cartones vendidos 293 De la serie AF Número 127 al 420 Premio para la línea 5.000 Para el bingo 20.000 Primer número 17 56 22 14 7 34 27 13 ¡Lino, Lino, Lino! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Esto no me va a tocar! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Esto no me va a tocar! ¡O hago bingo esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago bingo esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡Qué emoción hay en la mesa! ¡Qué agitación, qué impaciencia! ¡Qué emoción hay en la mesa! ¡Qué agitación, qué impaciencia! Todo el mundo quiere acertar Con el trabajo que cuesta Todo el mundo quiere acertar Con el trabajo que cuesta Está a punto de caer El bingo tan esperado Está a punto de caer El bingo tan esperado Ahora vamos a saber Quién es el afortunado Ahora vamos a saber Quién es el afortunado El premio de línea Ha sido asignado al número 13 ¿Alguna línea más? Continuamos a bingo ¡Cincuenta y cuatro! ¡Sesenta y dos! ¡Cincuenta! ¡Veintiséis! ¡Ochenta y ocho! ¡Noventa! ¡Uno! ¡Sesenta y nueve! ¡Vinco! 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 ¡Qué mala suerte la mía! ¡Esto no me va a tocar! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Esto no me va a tocar! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! ¡O hago vincu esta noche! ¡O aquí ya no vuelvo más! Colombia, Colombia, Colombia A tu belleza sin paz A tu corazón abierto Que queremos hoy cantar Cuando yo piso este mundo De una manera especial Coloco sobre esta tierra Del cielo la sucursal Cantagena es un caribe Barranquilla mira al mar Santa Marta vigilando La cosa más tropical Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia, Colombia A tu belleza sin paz A tu corazón abierto Que queremos hoy cantar En el aire se respira Todo sabor tropical En los valles y montañas De esta tierra sin igual Cali va con sus mujeres Medellín y Benustria Manizal y su café Bogotá la capital Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia, Colombia A tu belleza sin paz A tu corazón abierto Que queremos hoy cantar Colombia, Colombia, Colombia 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 El Espíritu Santo 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 No te das cuenta que el rico es feliz, mirando al pobre sufrir. Como sé que es imposible, carzando cielo, que llegue una carta. Pero me estás escuchando cantando esta pregaria vallenada. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Óyeme, Diosito Santo, como en ti confío, que vivo rezando. Para que me den licencia de cría a mis hijos y darle su rancho. Mira como son las cosas, como en ti confío, que sigo rezando. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Mi pregaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto. Cariño mío Qué grande mi soledad Te llevo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Cariño mío, cariño mío Cariño mío, ay mi cariño Recuerdo lo que ha pasado Lleno de felicidad Recuerdo lo que está junto Abandono sin pensar Cariño mío, cariño mío Cariño mío, ay mi cariño Cariño mío, cariño mío Cariño mío, ay mi cariño El destino nos separa Para hacer nuestro final Sin el fuego de tu amor Prefiero la correda Cariño mío, cariño mío Cariño mío, ay mi cariño Cariño mío, cariño mío Ay mi cariño Cariño mío, cariño mío Cariño mío, ay mi cariño Gracias por ver el video.